Usted me está diciendo que de la municipalidad dejaron tirar... ¿Usted trabaja para la municipalidad? ¿Y qué me dijo recién? Usted me dijo que trabaja con la municipalidad de La Rotonda y que le dijeron que tire mugre acá. Bueno, no, no. Usted me dijo que trabaja. Ahora me está diciendo que trabajaba. ¿Y quién le dijo que puede tirar mugre acá?